Gracias a todos los estudios nos encontramos en las instalaciones de 0800 Bigote en el estado de Carabobo. Vamos a tener varias entrevistas con varios coordinadores. Buenas tardes, por acá Julio Niño, jefe de prensa de 0800 Bigote. Feliz de estar acá con el medio Calle Varinas. Es un gran placer para mí que hayan venido hasta el estado de Carabobo para conocer un poco más sobre el fenómeno sobre 0800 Bigote. 0800 Bigote, ese programa novedoso, iniciativa de nuestro presidente Nicolás Padurio y nuestro gobernador Rafael Acaba, que lleva salud a todo el estado, a un llamado de distancia, como lo dice nuestro eslogan, salud a un llamado. Y es que sí, en Carabobo aparece esta fórmula de que llamando a un número al 0800 244 6837, si lo necesitas y requieres atención primaria en salud, el centro de llamado recibe ese llamado y sale un equipo médico en una ambulancia a atenderte en tu casa. Algo novedoso, algo que nunca antes se había visto. ¿Cuáles son las zonas más alejadas? Si lo que son los vehículos pueden llegar hasta allá o llegan en moto. Mira, como lo decía nuestro gobernador antes de lanzar el programa, era un sueño, imagínate tú y hoy es una realidad. Imagínate la gente, decía él, que vive en Belén, en un sitio muy lejano, a donde es difícil que lleguen las políticas públicas de salud hacia allá y con 0800 Bigote estas personas solo tienen que llamar a los sitios más lejanos. Yo puedo hablar de Patanemo, por ejemplo, allá en Puerto Cabello, Belén, acá en el municipio de Carlos Arbelo, y para usted de contar, en los 14 municipios de Carabobo, llamas y nuestro equipo médico de 0800 Bigote va hasta allá a atenderte. Quiero que le mandes un saludo a toda la gente de Varinas que te vea a través de TV Calle. Bueno, un principal abrazo a nuestra gente de Varinas desde acá, en el estado de Carabobo, cuna de la revolución, seguimos dando este programa de salud que, en nombre de Dios, pronto llegue al estado de Varinas para seguir de la mano todos unidos creando más bienestar porque Venezuela tiene con qué. Las redes sociales. No se pueden, pero se van a parar ni un segundo, si no nos siguen, tienen que correr a seguirnos en arroba 0800 Bigote, en donde mostramos nuestra forma de operar dentro de 0800 Bigote en nuestras tres aristas, llamados a emergencia, atención primaria, en salud en casa. Mostramos cómo son nuestras jornadas especializadas y todas estas cuestiones las van a poder ver en nuestras redes sociales arroba 0800 Bigote, en Benap, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varino Oficial. Gracias.